¿Eso qué es las repercusiones que iban a tener sus dichos? Jamás. ¿Se equivocó, Patricio, respecto de lo que dijo? No. ¿No se equivocó? No. Tajante defensa de sus palabras, las que generaron indignación en un sector que acusó que Patricio Fernández relativizó lo sucedido el 11 de septiembre de 1973. Crítica que golpea la moneda porque Fernández es el principal responsable de los actos conmemorativos que prepara el gobierno a 50 años del golpe militar. ¿Ha pensado de que se ha costado como lo han pedido incluso familiares detenidos desaparecidos? He pensado de todo. ¿Estamos pensando? ¿Has tomado alguna definición? Respuesta a quienes exigen su renuncia. En total 161 agrupaciones que firmaron una carta, entre ellas la de familiares de ejecutados políticos, la de detenidos desaparecidos y otras ligadas a los derechos humanos y la memoria. Su molestia radica en la entrevista realizada el pasado 20 de junio entre el exconvencional y el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, Manuel Antonio Garretón. Tú podrás y los historiadores y los politólogos podrán discutir por qué y cómo se llegó a eso, pero lo que podríamos intentar acordar es que sucesos posteriores a ese golpe son inaceptables en cualquier pacto civilizatorio. A Fernández le cuestionaron que con esas declaraciones no solo no condenó el golpe, sino que además separó los crímenes de lesa humanidad con el quiebre democrático a sus juicios relativizando los hechos. Por esto, representantes de las agrupaciones llegaron a La Moneda para exigir la salida de Fernández. El nombramiento del señor Patricio Fernández es un retroceso, pero también es algo que nos molesta, nos violenta. El personaje hoy día no tiene la validez para seguir trabajando en el tema de los 50 años. No podemos tener además un negacionista dentro de la historia. No solo no soy un negacionista, sino que soy un activo corrector de eso. Las agrupaciones solo entregarían una carta en La Moneda, pero finalmente fueron recibidas por el jefe de gabinete del mandatario Carlos Durán. Durante la tarde Fernández mantuvo sus dichos y la ministra Vallejo llamó a reflexionar a todos, incluido al exconvencional. Una cosa es poder discutir sobre la evaluación de un gobierno u otro y otra cosa muy distinta es justificar golpes de Estado o dictaduras. Y en eso nosotros no hemos ni relativizado ni jamás relativizaremos. Por lo mismo la posición del gobierno es una. El momento es complejo para Fernández. En el Congreso, desde el PS al PC, de hecho, mostraron disconformidad por sus dichos y su actuar. Nos parece inconcebible que alguien que está a la cabeza de la conmemoración de los 50 años del golpe militar quiera hacer una abstracción y quiera relativizar lo que fue el golpe de Estado. El señor Patricio Fernández no representa en forma cabal a quien condene, insisto, sin ambigüedades y tenga claridad absoluta de que el golpe de Estado no es un tema de historiadores. ¿Está evaluando su salida del cargo? Porque familiares detenidos desaparecidos, ejecutados políticos también solicitan su salida. ¿Usted la ha evaluado? Uno está aquí para tratar de ayudar en que haya una conmemoración lo más inclusiva, amistosa, reflexiva y productiva posible. Todo lo que sea ser útil para eso, muy bien. Y lo que sea inútil para eso, dificultoso para eso, que se solucione. Cuestionamientos a una figura que tiene una tarea fundamental a 69 días de la conmemoración. De hecho es que mantiene y que podría generar consecuencias. No soy un negacionista, sino que soy un activo corrector de eso.